Música Caer no es morir, es resistir Fortaleciendo fiel nuestra raíz Nacimos para atar y contagiar El fuego que incendió nuestra patriz Limos, fieles, fuertes, el mandal Despertar y quitar toda quietud Sangrar y desatar nuestra verdad Ansiosos por nutrir y revelar Sabiduría que nos llenará de paz Somos los que quisimos ser Distintos a los que otros ven Felices por ser desigual Algo desaminado Creados con una razón Un abrazo para reír Seguir es parte de creer Y alimentar los sueños Una razón para seguir Y alimentar los sueños Despertar y quitar toda quietud Sambrar y desatar nuestra verdad Nacimos para andar y contagiar Sabiduría que nos llenará de paz Quedamos con una razón Una razón para seguir Una razón para seguir Seguir es parte de creer Y alimentar los sueños Una razón para seguir Y alimentar los sueños ¡Cantar! 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 Gracias.